Subren las estrellas con su luz, mi soledad y a ti Hay algo que pensamos en común, y si es real, ¿por qué huir? Me mires y yo miro hacia otro lugar Quiero contarte lo que siento y no sé cómo empezar Quiero decirte que mi corazón se puede lastimar Porque algo que es tan fácil puede verse tan dura al amor Quiero contarte lo que siento y decirte que es amor Busca yo lo que te podría decir Cada reino sin parar Y digo que hoy podría ser por fin Pero el valor se me va Me mires y yo miro hacia otro lugar Quiero contarte lo que siento y no sé cómo empezar Quiero decirte que mi corazón se puede lastimar Porque algo que es tan fácil puede verse tan dura al amor Quiero contarte lo que siento y decirte que es amor Por qué, por qué me das la espalda así No puede ser que tengas miedo también Y sé, sé que no puedo pretender No amarte más, pues te amo igual No lo ves Quiero contarte lo que siento y no sé cómo empezar Quiero decirte que mi corazón se puede lastimar Porque algo que es tan fácil puede verse tan dura al amor Quiero contarte lo que siento y decirte que es amor Quiero contarte lo que siento, pero no sé Quiero contarte lo que siento, pero no sé cómo empezar Porque algo que es tan dura al amor Quiero contarte lo que siento, pero no sé cómo empezar Quiero contarte lo que siento y decirte que es amor Pero no sé